Una noche más, pensando en ti aquí na' más Aún siento que te tengo cerca Por si te da curiosidad Voy a decirte la verdad Aún te quiero Te quiero pero muy, muy lejos, mami Contigo yo no sueño Yo tengo pesadillas Tú eres un engaño Llena de hipocresía No, tú no eres mala Tú eres la peor Aquí tú no haces falta No vuelvas de favor ¡Medi! ¡Dale, bambó! ¡Dale, dale! Tú sabes, llegó el Dominiquín Y el Fominiqui Y ya, ya 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 ¡Ereee! ¡Gobo a je! ¿Qué? ¿Tú me ves bien? ¿Me dices qué? ¿Quieres volver? No queda nada, nada de nada, te distingueras más. Yo tengo un sueño, yo tengo pesadilla. Tú eres un engaño, llena de hipocresía. No, tú no eres mala, tú eres la peor. Aquí tú no haces falta. No vuelvas mi favor. Dale. La peor, la peor. Mira, Molleta. A mí, soltame en banda, que me soy el tío. La peor, la peor. A mí, tú mueves la peor. Tú sabes, estamos en chelta, nos fuimos. Yeah. Es que tú sabes cuando se juntan meditarios con Alex Bellis, es algo histórico. Tarzan Records. ¿Por qué? Porque no soltamos un palo sin tener otro en las manos. No, tú sabes. No, tú sabes. No, tú sabes. No, tú sabes. Y G.B. Y aquella tipa se puso un sentimiento. Con esa guitarra a llorar. ¡Rompe! obstructo cont mergues. Así que, al fin, sin sentir que o foolish o divertir. Pues a mí noダja. Si tú sabes, me llevé un 괜찮아 y ten Bharat.. Claro,